Bueno, para mí la fotografía es algo muy pasional y muy poco técnico en mi caso. Es muy importante retratar el momento justo que estás viendo. Un segundo tarde o un segundo antes, cambia totalmente la fotografía. Por lo tanto, no me basaría mucho en la técnica y sí en no despistarse en ningún momento y tener claro y creer lo que se está fotografiando. Gracias por ver el video.